Escojo quien trae la chispa. Esa autoridad, ese liderazgo, ese carácter, se nota. Había dos veces más listings de lo que había gente buscando trabajo. Todo lo que usé dentro de la pantalla, virtual, todo. Y entre más amarrado estés a un negocio y a una geografía, más vulnerable eres. Y de ahí fue donde inspiramos al modelo de 4S. Y creo que no hay manera de darle la chispa a la gente. Creo que hay gente que tiene una chispa muy pequeña y hay manera de que se haga un fuego enorme. Pero ponerle la chispa, no lo veo. Lo que nosotros hacemos es con la ley de los números grandes, que ahorita es donde va a contrastar es... Ayer platicaba de esto. Convoco a 5 mil personas, 5 mil chavos, de ahí escojo 30, que ya vienen muy filtrados. Y de esos 30 agarro 10. Y de esos 10 escojo a 2. Entonces, cuando tengo esa posibilidad, escojo quien trae la chispa, güey. Y la ves. O sea, alguien se sienta en una mesa. Ahorita llegaste y luego, luego llegaste tarde la chingada para que vean quién soy el chingón. Y llegaste y controlando. Fíjate eso, güey. Esa autoridad, ese liderazgo, ese carácter, se nota. Lo mismo con la chispa de la gente, güey. La notas, cabrón. Nada más que lo que nosotros tenemos que hacer cuando no te da el dinero para pagar todos esos es que los agarras muy chavos. Cuando digo muy chavos, 18, 19, 20 años, los buscas de esa edad y tú los desarrollas, esa chispa, que se hagan fuertes. Ahora, el problema que ustedes tienen es obvio y es muy parecido al problema que yo veo en Estados Unidos. Porque parece ridículo, ¿eh? Pero en Estados Unidos llegas y la gente, toda la mentoría es no encuentro personas. Nadie quiere trabajar. No hay nadie aquí porque el mercado estaba muy caliente. Si estuvieron siguiendo el tema, estaba la economía americana full employment. O sea, quiere decir que prácticamente había de la cantidad de gente buscando trabajo, había 2X más listings de empleo de la gente que había buscando trabajo. Y obviamente esos mercados no se cruzan porque obviamente tú tienes trabajos que necesitan habilidades y el mercado laboral no tiene esas habilidades, ¿no? Entonces son mercados imperfectos. Pero había 2X más listings de lo que había gente buscando trabajo. Es eso mismo. ¿Y qué crees que están optando por hacer ellos? Y es buscar afuera y es en dos sentidos. ¿Cuáles son los dos sentidos? Buscar afuera, aunque no te los traigas, o sea, trabajo remoto, todo lo que suceda dentro de una computadora ya no se va a hacer en Salta. Acabo de contratar a una persona de Buenos Aires que acabó de ir a Salta hoy para que lidere el contact center porque tenemos que volverlo global al contact center. Olvídate del contact center. Contabilidad, güey. Están trabajando dentro de una computadora. ¿Por qué lo quieres en Salta? ¿Y por qué tiene que estar en Argentina, güey? No necesita estar en Argentina. Son más baratos, ¿no? ¿No es cierto? Son más baratos, güey. ¿No es cierto? ¿Dónde está más barato que Argentina? Venezuela. Bueno, me acordé mucho de esto porque tengo un cliente que tiene un despacho en Chicago, un despacho contable, americano, y todos sus contadores están en Matehuala, San Luis Potosí, en México y en Venezuela. Un pueblo de México y en Venezuela. O sea, lo que les quiero decir es cuando enfrentas estos mercados, tu cabeza está y a fuerzas queremos que vayan a la oficina o queremos que estén en Buenos Aires para que vayan un día a Salta. No. Lo primero que hay que hacer es agarrar la organización y partir la mitad. Es decir, ¿qué trabajo sucede solamente adentro de la pantalla? Todo lo que sucede dentro de la pantalla, ni modo, güey. Virtual todo. Y te puedes ir a donde quieras. O a otras partes de Argentina, a Venezuela, a otras partes de Sudamérica, lo que sea, pones, o sea, y hay que volverse expertos en tratar de talento remoto. Pero eso es mucho más fácil porque tu convocatoria es muy amplia y quieres trabajo, güey. ¿Cuánta gente no quiere trabajo remoto? Olvídate. Entonces, ese es lo primero. Y lo segundo es que, pues obviamente, vas a encarecer al mercado laboral. Entonces, si tú traes una propuesta económicamente que hace sentido para todo Argentina, empieza a pautarte en todo Argentina de que ofreces trabajos con este sueldo y empieza a provocar que la gente vaya para allá pagando. Ahora, ¿cómo vas a resolver eso? Es un ambiente de trabajo chingón. General, todos los negocios, yo les digo que no son un negocio, son una qué? Una cadena de negocios. Una cadena de negocios, ¿no? No tenemos que casarnos tanto con un negocio. ¿Sí? Tú mismo me diste la respuesta cuando lo platicas. O sea, si hoy pongo en una balanza salta y tú se das cuenta que son, es la misma Argentina, cabrón. Este güey festejando de gloria, te trae hasta regalos y las cosechas. Y tú al revés, güey, tengo hambre. O sea, te veo y digo, güey, o sea, sufro contigo, güey. Sufro contigo. Pero fíjate cómo en el mismo mercado existen estas disparidades. Este güey riéndose y festejando y tú llorando en la noche, güey. Entonces, son decisiones frías. A ver, tú sabes cuál es la decisión. La decisión es ir con tus clientes, esos que te están reventando un teléfono y decirle, esto ya económicamente no es viable. Lo que pasa es que vienen a los otros. Bueno. Porque ellos quisieron. Entonces, no, no, ya no me contestes. ¿Qué tienes que hacer? No, si no me sentaron. Agarra todas las pinches camionetas y vete a salta, güey. Es que es así. O sea, ¿qué crees que yo hago en Argentina, güey? Porque si no se mandan el precio por medio. A ver, tiene camionetas. Claro, lo que pasa es que el tipo de camionetas que vos, yo ya estuve hablando con, el tipo de camionetas que vos usás es Amaro, cero milómetro, ¿viste o no? Son camionetas. Toyota. No me estás preparando. No me estás preparando. No me estás preparando. No me estás preparando todo eso. Claro. Seguro que no se utiliza en la edad. No me estás preparando. Ah, güey. a ver, puedes vender ese stock y reconfigurar tu lugar. Lo que pasa es que nos vinculamos emocionalmente con los negocios y con las geografías, güey. Y entre más amarrado estés a un negocio y a una geografía, más vulnerable eres. ¿Qué hago, Iván? Imagínate que yo este negocio está funcionando y no es que gano dinero, obviamente, no que estoy llorando porque no gano. Pero digo, estoy viendo adelante, es decir, está bien, hoy gano. Yo estoy viendo adelante que esto se va a terminar y cada vez se termina más. ¿Por qué? Porque el tipo que trabaja con la camioneta... Por eso, por eso. Pero ya, ¿por qué no le bajas el switch y ya, güey? O sea, es que todo lo que dices está muy obvio, pero traes un costo emocional hundido ahí que no quieres absorber. Es un costo emocional brutal. Lo entiendo, güey. A mí también me ha tocado tener que cerrar un negocio. Hace poco, 30 personas y correrlas y darles la cara y lo que implica la carga laboral porque también te demandan y esto. Y, o sea, hay un chingo de broncas de cerrar. Cerrar no es fácil. Pero, ¿sabes qué es la decisión, güey? Y cuando bajas la palanca te sientes una ligereza nuevamente, güey, que te permite volver a explorar. Ahora, ¿qué es lo que debió haber pasado? No lo que está pasando. Lo que debió haber pasado es que te debiste de ver anticipado para estar generando siempre estos nuevos negocios y ver estas nuevas oportunidades. Y ver nuevas oportunidades fuera del espacio geográfico en el que estás y fuera del sector en el que estás. Y vas agarrando y vas construyendo tu cadena en función de estas piezas que vas encontrando. Al final vamos haciendo una colección de esto. Estoy acá a miles de kilómetros de mi casa, cabrón. ¿Tú crees que me gusta, güey, volar toda la pinche noche? Pero, ayer tuve citas con inversionistas bien interesantes, bien interesantes y probablemente me traiga mi starto para acá. Imagínate lo que puede representar eso, güey. Pero esos son sacrificios fuertes que haces para salir de los mercados geográficos y empezar a ver oportunidades. El ejercicio que yo hago en el podcast, tengo un podcast que se llama ¿Dónde está la oportunidad? Muchos ni lo escuchan. Ese es un ejercicio consciente que hago. Digo, lo comunicamos y lo publicamos gratuito para que lo escuchen, pero lo que yo hago todos los martes y jueves es ¿Qué negocio sigue? ¿Qué más estás viendo? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Y estoy saque, saque, saque negocios para ver qué chingados me meto, güey. Porque la velocidad de este mundo está cabrón. Y esto que te está pasando le va a pasar a todos eventualmente. Todos los negocios eventualmente llegan a un punto de extrema competencia donde ya se acabó. Bien. Dio lo que tenía que dar. Palomeaste. Ya, güey, vamos a la siguiente. El tema de las sucursales. Tú tienes dos caminos. Hacerlos a través de socios operativos, o sea, a través de variabilización, o hacerlos licenciatarios. A mí el formato que más me gusta es de licenciatario. Porque te quita el problema de carga laboral, te quita todos los problemas. Entonces, a mí esto me sucedió una vez en el aeropuerto de Panamá. Yo venía fundido porque yo viajaba tres países por semana, güey. cuando era consultor. Tres países por semana. Me atrapaba el avión el lunes a las seis de la mañana y el domingo, el jueves, perdón, a las diez de la noche llegaba a tu casa, güey. Imagínate la madriza tres países de lunes a jueves, güey. No, era una locura. Llegaba ocho garras. No, ni zombie el fin de semana, güey. Pero bueno, me topo en el aeropuerto un viejo, un canoso y me dices que yo iba a crecer a Deloitte. No se ubica a Deloitte. Es una marca de contadores para los que no nos ubíquen es el de Big Four. De Big Four están en todo el mundo y tú llegas mañana a Singapur y te atiende Deloitte. Y llegas a Los Ángeles y está Deloitte y seguramente aquí en Buenos Aires debe estar Deloitte. Tú dices, ¿cómo, güey? ¿Cómo le hicieron? Tienen licencias. Y de ahí fue donde inspiramos al modelo de 4S. ¿La franquicia? No. Porque en la franquicia tú inviertes una cierta cantidad y tú te aíslas de forma autónoma en esa operación. Y hay una relación simplemente de regalías y de insumos. Esa es la franquicia típica. En una licencia vamos a trabajar juntos para hacer el delivery de ese proyecto y yo voy a controlar el flujo. Que eso es lo más importante.